Música Sí, pues con un programa que sin duda genera mucha satisfacción entre ver las caras contentas de la ciudadanía que pues esperaba durante muchos años, una certeza jurídica y el día de hoy hemos tomado una determinación que definitivamente ordena, ordena un poquito y le da velocidad a todo el cúmulo de situaciones que se viven en las diferentes colonias en donde vamos a estar en constante, en constante entrega. Es un programa que no se detiene, conscientes de poder acercar otros servicios y poder manejar algunos presupuestos de obra para diferentes zonas que pues estaban precisamente obstruidos porque no se tenía esa garantía, esa certeza jurídica de lo que es la escrituración, pero esto pues le abre la puerta a la introducción de otro tipo de servicios, a que la obra pública se pueda destinar en materia de drenajes, de agua, de redes de atención, de electrificación y pues bueno, muy contentos, muy contentos de iniciar con estas entregas que van a ser, como les digo, constantes. Pues muy contentos porque ya mis vecinos ya no van a estar con la incertidumbre que pues algún día los iban a sacar de sus casas, ya que pues era una colonia que no era, no estaba regularizada. Ya ahorita, gracias a Dios, ya cuentan con escrituras ya la mayoría de las personas y pues ya tenemos varios ya beneficios como cualquier otra colonia, este y pues gracias también pues al alcalde y al gobernador también que traen otras obras nuevas para el beneficio de nuestra colonia. Ribera de San Luisito, antes pues la conocían como la ampliación Martínez Domínguez, ya no aparecíamos en el mapa, en nada, donde íbamos a pedir los servicios pues nos decían que no porque no éramos una colonia regularizada, ahora ya somos una colonia pues como las demás, ya todas contamos con las escrituras y pues ya muy pronto ya contaremos también con los servicios de agua y drenaje y también de luz.